¡Hola! Muy buenas noches a todos los hermanos. ¿Qué tal estáis? Tengo un nuevo vídeo de Naruto Ultima de línea Stormful Burst. Y vamos a hacer la Copa Jinchuriki. Voy a coger... Ahí está Naruto con todos los 20 diques. Menos... ¡Keyerbin! ¡Madafaka! Vale. ¡Llanura de la hierba! ¡Llanura de la guerra! ¡Puedo comenzar! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Eliminado! ¡Toma! ¡Naduto! ¡Guyi! Bonchi Que ya erví contra el yugito ni ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿qué podemos pegar más? Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Gracias, madre mía! Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos, suscribíos Y hasta la próxima, adiós